No tiene nada que ver con cómo me siento por ti. No dejaré que la novia de dos mil años de Silas nos arruine las cosas. ¿Y crees que yo sí? Nadie me dice cómo vivir, nadie me dice a quién amar. En especial no una bruja prehistórica y mucho menos el universo. Y no dejaré que la idea de alguien del destino me prohíba estar contigo o amarte o tener un futuro contigo. Porque tú eres mi vida. Bienvenido, hermano. Estefan, te extrañamos. Lo siento, no tengo idea de quiénes son ustedes. Diarios de vampiros Un saludo. Un saludo.